Hola, soy Fernando Sanemeterio y quiero desear mucho ánimo y mucha fuerza a Corbalán. Me han dicho que estás intentando el reto de llegar a la Plaza Logradoiro. Espero que lo consigas y además que consigas los máximos fondos posibles para la Fundación Heracles en este gran proyecto. Y bueno, nada, desearte mucha fuerza, mucho ánimo. Es un camino duro, pero que al final es gratificante, así que suerte y a por ello.